En septiembre del 2015, durante la administración del exgobernador Jorge Herrera Caldera, se dio inicio con la obra del Hospital General de Especialidades de Gómez Palacio. A casi cuatro años del proyecto, que indicaba que sería uno de los nosocomios más grandes de los estados de Coahuila y Durango, contaría con áreas especializadas en oncología, ginecología, psicología y cardiología, entre otras, aún no ha iniciado su operación. La puesta en operación definitivamente corresponde ya a la Secretaría de Salud y ha habido pláticas ya con la Secretaría de Salud a nivel central y hay el interés de poner en funcionamiento ese hospital este año. El problema prácticamente es ahorita el equipamiento, o sea, la obra está terminada, el equipamiento es lo que está deteniendo. Para el equipamiento de este hospital se deberán aplicar 600 millones de pesos, ya que se requiere de un acelerador lineal para el tratamiento de cáncer, cuyo costo asciende a 200 millones. Pero indicó que los recursos están detenidos por parte del gobierno federal ante el reclamo de 73 millones de pesos por obras adicionales en la infraestructura hospitalaria que realizó la empresa promotora y desarrolladora mexicana responsable de la construcción. Grisel Danguiano, Venga Noticias.